De dos disparos en la cabeza fue asesinado Bernardo Tarazana Tarazana, momentos en que se encontraba departiendo con un grupo de personas en un estadero ubicado en el municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar. Testigos del hecho le contaron a las autoridades que el joven de 25 años, quien era natural del municipio de San Alberto del Cesar, no fue ultimado en el interior del establecimiento. Expresaron que Tarazana había salido del lugar a contestar una llamada telefónica, cruzó la calle y de inmediato dos personas a bordo de una motocicleta lo acribillaron. Allegados a la víctima, por su parte, manifestaron que en el sitio donde se encontraba el hoyo oxiso, conocido como el BUM, es según el más peligroso del municipio y rechazaron los actos de violencia que se han venido desatando en la población. Unidades de la Sijín expresaron que Bernardo Tarazana Tarazana recibió dos impactos de proyectil en la cabeza, de los tres que al parecer le hizo el sicario, uno de los impactos le rozó el cráneo. Las autoridades también señalaron que al parecer el joven de 25 años habría salido hace pocos días de la cárcel por el delito de hurto agravado y calificado.